Ya ha pasado mucho tiempo y lo nuestro se enfrío Los momentos que tuvimos no los aprovechamos, no Porque la vida es loca y ahorita conmigo choca Arrancamos pa' la disco y la reventamos Loca, la vida es loca, aunque tú lo quieras, ahora no toca La vida es loca, si toca, toca, cuando no estás pa' la, ella te toca La vida es loca, pero te chocas, aunque tú quieras, ahora no toca Loca, si toca, toca, cuando no estás pa' la, ella te toca Vamos, let's go, let's go, let's go Vamos, un, dos, tres Se acerca la primavera llena de mujeres buenas, todas estas en la arena tomando el sol Calentándose en bikini, se pesa y un martini Lo ya te va pasando la vida disfrutando Loca, 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 la vida es loca, aunque tú quieras, ahora no toca Loca, 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 cuando no estás pa' la, ella te toca Sube, 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 loco Vamos, let's go, let's go Vamos, vamos Un, dos, tres Se fue Vamos, vamos Yo quiero verte con las manos en el aire Bailando, bailando, bailando Un, dos, tres Se fue No le pida más al tiempo que diré a otro momento Que lo pasado es pasado, vívelo sin miedo, no Que lo debo a movería, yo soy tú y tú eres mía Te deseo duro día, ya no nos alcanza el tiempo No ven conmigo, gocemos, lo vendámonos tú y yo Loca, loca, la vida es loca, aunque tú lo quieras, ahora no toca La vida es loca, si toca, toca, cuando no estás pa' la, ella te toca La vida es loca, loca, la vida es loca No me da, ella te toca With puede coca Anhel coveredas Y aquí está No me da, ella me da, ella te toca La vida es loca, yo alebo Me da, ella Un Que No